Hola, mi nombre es Julia Alexandra Gallego, hago parte del club de creadoras de Carol, Inspire & Create. El día de hoy te quiero enseñar a elaborar unos hermosos aretes en forma de estrella. Los materiales que vamos a necesitar son alambre calibre 20, alambre calibre 26, cristal ron del número 4, del color preferido, unos topitos en forma de rombo, pegante F6000 y nuestras pinzas básicas. Y también le puedes implementar una borla del color que desees. Y este hace que nuestro accesorio se vea mucho más elegante. Para este arete vamos a necesitar entonces, tomamos primero nuestro alambre calibre 20 y cortamos 4 tramos de 5 centímetros cada uno. Después de tener estos 4 tramos, tomamos nuestro alambre calibre 26 y este sí lo vamos a trabajar directamente del rollo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, tomamos primero uno de nuestros alambres de calibre número 20 y vamos a hacer un amarrecito aquí. Vamos a darle dos vueltas, de esta manera. Y luego tomamos otro de nuestros alambres y lo ponemos en la parte de atrás, así como haciendo una crucecita. Y este lo pasamos por el frente y lo hacemos de esta manera. Dimos una vuelta aquí, giramos, damos otra vuelta aquí y este pedacito que nos sobra aquí. Y este pedacito que nos sobra aquí, ya lo podemos cortar. Y con nuestra pinza plana lo que hacemos es esconder ese cachito que nos queda allí. Siempre el alambre va a pasar por la parte del frente. Damos una vuelta así, amarrando el alambre y giramos acá. Comodamos un poquito para que no se nos pierda el amarrecito allí. Lo que voy a hacer acá es que voy a darle una vueltica a esta puntita de acá, que es la que nos va a servir de base para la cantidad de vueltas que vamos a hacer con el alambre. En este caso vamos a dar cuatro vueltas por cada por cada tramo. Entonces aquí ya va la primera, esta ya va nuestra segunda vuelta y aquí ya arrancamos con nuestra tercera vuelta. Son cuatro vueltas en total. Y aquí ya terminamos nuestra cuarta vuelta. Entonces lo que vamos a hacer aquí, aquí damos otra vueltica de más y cortamos esta. Y esta la acomodamos bien. Organizamos bien nuestros alambres, que queden bien derechitos. Y esta la dejamos aquí a un ladito. Y vamos a tomar nuevamente nuestros otros dos tramos y hacemos lo mismo que lo anterior. En nuestro segundo tramo nos queda así, igual al anterior. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Vamos a tomar este y lo ponemos encima del que tenemos allí, sin cortar todavía el alambre número 26. Con este seguimos trabajando. Entonces coloco esta encima con mucho cuidado. Lo pongo así de tal manera y esta la paso por encima de esta manera. Y voy girando. Aquí vamos a hacer también cuatro vueltas. Y ya va quedando como si fuera un tejidito aquí en el medio. Queda así de esta manera. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a colocar nuestras piedritas rondel número 4. Entonces yo ya quedo aquí y voy a colocar en esta punta de acá dos. Dos piedritas rondel. Una y dos y me queda de esta manera. Entonces este alambre lo subo hasta arriba cogiendo las dos piedritas y paso por detrás del alambre. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar dos alambres. Me salto dos alambres. Uno, dos y al tercer alambre es donde voy a poner nuevamente mis dos piedritas. Entonces una y dos piedritas. Entonces coloqué dos acá. Me salto dos, pero el alambre lo paso por debajo. Y acá voy a pasar por encima cogiendo mis dos piedritas y le doy una vueltita. Y hago lo mismo. Me salto dos alambres. Uno, dos y en el tercero es donde voy a colocar mis dos piedritas. Y hago el mismo ejercicio. Me salto uno, dos y en el tercero es que coloco las piedritas. Siempre saltándome dos alambres. Uno, dos y en el tercero es donde pongo las piedritas. Nuevamente uno, dos y en este tercero es donde pongo mis piedritas. Siempre se ponen dos. Entonces paso por acá. Cuento nuevamente uno, dos y en el tercero. Y ella me queda de esta manera. Entonces para poder completar y que me quede ya la estrellita completa, hacemos lo mismo. Pasamos, contamos uno, dos y en el tercero. Pero aquí ya no voy a colocar piedritas, sino que simplemente voy a amarrar. Voy a hacer el mismo ejercicio dando tres vueltas en toda la estrellita. Entonces acá vamos la primera. Uno, dos y me paso para el lado acá y hago lado. Y ahora vamos por la primera vuelta. Aquí completé mi primera vuelta. Y así lo vamos haciendo hasta completar tres vueltas en cada uno de los alambres. Y aquí ya terminamos nuestra estrella. Entonces ella nos queda de esta manera en la parte de adelante y así en la parte de atrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acá simplemente vamos a hacer otra vueltica de más y cortamos el excedente del alambre. Y esta puntita de acá la escondemos bien. Listo. Y él nos queda de esta manera. Entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger esta parte que está acá, que son más largas. Con esta vamos a hacer nuestras argollitas donde van a ir colocadas el topito. Y en la parte final donde va a ir la burla. Simplemente giramos. Y en este de aquí abajo. Y estos ya los dejamos ahí listicos. Con estos, como están tan largos, vamos a cortarlos de tal manera que nos quede más o menos de unos 4 milímetros. 4 milímetros. De esta manera. Entonces, tomamos nuestra pinza redonda. Y lo que vamos a hacer es que vamos a darle un pequeño girito acá. Así. Y con nuestra pinza plana lo que hacemos es que nos quede así, bien, bien apretadito. Y así lo hacemos con cada uno. Así ya nos queda la estrellita ya casi terminada. Entonces, vamos entonces a usar una borla. Vamos a usar este pegante F6000. Y vamos a untar un poquitico aquí dentro de... De esta manera. Tomamos la borla. Pegamos allá y apretamos un poquito. Y lo dejamos por acá. Mientras se nos va secando. Entonces vamos colocando nuestro topito. Acá dejamos lo que fue dos argollas. Una para el topo y la otra para la parte de la borla. Entonces, tomo mi pinza. Lo que hago es simplemente abro un poquito. Coloco mi topito. Y cierro. Ahí ya va la del topito. Y ahora vamos a colocar la parte de la borla. Entonces simplemente abro un poquito acá. Coloco este. Y cierro aquí. Y listo. Y así nos queda nuestro aretico. Espero te haya gustado este video. Déjanos tus comentarios para saber que otros tutoriales te gustaría ver. No te olvides que aquí puedes encontrar más videos de diferentes técnicas. que te pueden interesar. Sígueme en mis redes sociales como arrobasarcillosbyjuli. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Hola, mi nombre es Julia Alexandra Gallego. Hago parte del club de creadoras de Karol Inspire and Create. Perdón, Inspire, Create. Ay, qué horror. Me atrofia el inglés. Ah, Inspire and Create. ¿Otra vez? ¿One more time? Ya me volví gringa. Ya me volví gringa.